Suramericana es la EPS que en Colombia y en el ranking de EPS es esta suramericana de primero. ¿Por qué? Paga, tiene modelo de atención, tiene EPS donde hacen la gestión del riesgo. Es que el tema de la celu pasa por la gestión del riesgo en salud. La gestión del riesgo en salud es una función vital, es una responsabilidad del asegurador. El asegurador tiene que buscar la forma que su población permanezca sana y que no se enferme. ¿Usted habla de prevención? La prevención, claro. Es que los problemas de salud, del 100% de esos problemas, el 80%, se solucionan en el primer nivel y en el servicio básico. Pero entonces Sura es tan buena, que cogió tan buena fama, que todo el mundo quiere irse para aquí. ¿Quiere irse para aquí? Y no me dejan pasar de comer a para allá. No me dejan pasar. Y no lo dejan pasar. Y a Sura no le interesa tampoco porque se sobredimensiona. Es correcto, así es el asunto. Entonces, ahora todo el mundo quiere irse para allá o para Sanitas o para Famisanar, por ejemplo, en Bogotá. O para Salud Total también, que tiene buena calificación. Pero ahí ellos con cuidado están midiendo ese asunto. Entonces, mire que la situación no es fácil. Yo creo que es hora de que el gobierno nacional, el Congreso de la República, y como usted lo dijo Nacho al inicio, tiene una papa muy caliente el próximo presidente, pero lo cogió la noche a todos los candidatos para que en la agenda de ellos esté el tema de la salud. Porque en el gobierno, en los últimos 12 años, digamoslo así, pues para no meter solamente esta parte de este gobierno, en los últimos 12 años, la salud ha estado por fuera de la gente.